Una quinta parte de la población de empleados generalmente sufren de algún trastorno de salud mental. Es una prevalencia alta y este foro pues viene a darnos la oportunidad al Hospital Panamericano para educar. En la medida en que nosotros educamos a la población general y a los cuidadores y a los propios profesionales de la salud que son miembros también del Centro Unido de Detallistas, pues logramos que esas condiciones se detecten de forma temprana y que las personas reduzcan el miedo que tienen a acudir a buscar servicios.